Adulpacientemente, porque los pepare... Pepare, ganaremos la... ¡Oye! ¡Oye! Acabaré contigo en tan solo unos segundos Pensé que ibas a ser un poco más fuerte Creo que ya es hora de que me proposes para pelear en serio Compendidores, ¿están listos? ¡Ahora comienzan la pelea! ¡Aguienes con ellos estás haciendo, estúpido! ¡Aguienes con ellos! ¡Aguienes con ellos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡C ¡C Acabaré contigo en solo unos segundos! ¡Un de septiembre! ¡Cabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Cabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Cabaré contigo en tan solo unos segundos! Parece ser que volvimos a estar en graves procesos ¡Catelo, perdonadés! Voy aquí, tonto ¡SA Vandija Estúpida! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora verás! ¡Estúpido! ¡No descansaré hasta eliminarme con mis propias manos! ¡No es necesario dejarlo para ser violento! ¡Gracias! Miso no me derrotarás ¡No! ¡No! No! ¡No! Tiendo la La Imperial Media ¿Te hice esperar? Parece ser que volvemos a estar en graves profundas. ¡Números! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!